Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos, ya empezó la cuenta atrás, porque la marca automotriz británica Bentley va a mostrar bastante pronto el coche más potente de su historia. Bueno, será mejor que hay que despejar la agenda para la semana siguiente, porque la marca automotriz británica Bentley promete grandes cambios en la nueva generación de su modelo Continental GT Speed, que se va a desvelar el próximo día 25 de junio. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Bentley ya descuenta los días con el propósito de mostrar uno de su grande lanzamiento de este año. La próxima generación del modelo Continental GT Speed, uno de sus coches más exitosos y que ahora entra a una nueva era donde abraza un concepto inédito en su línea hasta ahora, la electrificación. Y bueno, para ver este nuevo Continental con todo detalle, se va a tener que esperar un poco más hasta el próximo día 25 de junio, pero junto con un último teaser de su parte frontal, la marca automotriz inglesa compartió diversos datos jugosos sobre su novedad, sobre su novedosa motorización híbrida enchufable, la cual promete honrar la tradición de esta saga de coches coupé deportivos con prestaciones de altísimo vuelo. Y bueno, según el breve comunicado de la automotriz británica, este nuevo Continental GT Speed va a incorporar un motor híbrido enchufable capaz de tener como potencia 782 CV. Y bueno, este dato lo transforma en el Bentley más potente del mundo y supera por bastante los 650 CV que ofrecía el anterior motor tipo W12. Eso sí, la firma automotriz británica no especificó ni el cubicaje ni el número de cilindros que cuenta esta nueva unidad de potencia. Y bueno, como se conoce, su velocidad máxima oficial que estará cifrada de tan solo, que tendrá solamente 335 kilómetros por hora, como cuentan los de la marca automotriz Tomicilla Denkriu, con el propósito ponerlo a prueba en el túnel submarino Ray Falk, ubicado en Noruega y conocido por ser la ruta submarina más larga del mundo. Y bueno, nadie hasta el momento había circulado tan rápido por debajo del agua, aseguran desde la automotriz británica, y por ello esta prueba a puerta cerrada poseerá un documental propio que se va a estrenar próximamente. Y bueno, quizá no tan impresionante, pero igual notable, es su autonomía en modo totalmente eléctrico, la cual va a alcanzar los 80 kilómetros. Y bueno, gracias a esto último, sus emisiones de CO2, según la homologación WLTP, estaría por debajo de los 50 gramos por kilómetro. Y bueno, junto a esta prodigiosa mecánica, este nuevo modelo estrena profundos cambios a nivel de chasis, como por ejemplo la tracción integral con control vectorial de par, ruedas traseras direccionales, un diferencial electrónico LSD de deslizamiento limitado y barras estabilizadoras a través de un sistema de control de 48 voltios. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.